¡Más masiva que nunca! Así encontramos a la guapa Bárbara Mori en la Ciudad de México, unas veces esta ella quien invita a los medios, y otra en la que de plano podríamos decir que no nos soporta. Vean su actitud al quererla felicitar por haber ganado dos ternas en los premios Juventud, y sus breves, muy breves respuestas. Muy bien, muy muy bien. Echándole ganas, echándole ganas. No, para nada. Entonces tú lo dices, sí. Pero señores, no fue con lo único que nos sorprendió la espectacular Mori. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes donde supuestamente tenía una discusión con Chema, la cual deslizó tiempo después? Pues vean, chequen a detalle en su hermoso cuello, tremendo chupetón que trae la actriz, por lo que las peleas ni en sueños. Se nota que la llama de la pasión podía estar más viva que nunca. Eso sí, antes de marcharse nos dio una respuesta más interesante. Si con tanto trabajo y viajes no descuida a su familia. Escuchen lo determinante que fue la villana de Rubí. No, jamás lo haría. Con mi carrera jamás lo haría. A mí como ya sí. Su familia está... ¿Qué tal, eh? Tal parece que cualquier tema banal es insignificante para nuestra querida Mori. Pero al momento de tocarle a su familia, ahí sí le salen sus verdaderos sentimientos. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV.